Como todos saben, a mi me encanta ridiculizar a la banda y que queden bien Bienvenida al lugar más oscuro y polémico del internet, hermana, así que hoy hay muchísimo chisme del cual platicar Antes de platicar acerca del sitio comunica que sabemos que la semana pasada estuvo cancelado Pero el día de hoy podría volverse cancelar o podría estarse burlando después de todo lo que ha sucedido, lo que se le ha dicho Antes de hablar de este tema yo los invito a que se suscriban y le aprieten a la campanita Porque solo aquí se podrán enterar de todos estos chismes del mundo de YouTube y algunos del espectáculo Entre estos, pues bueno, comenzando con la primera bacana, vámonos con lo primerito que Luisito comunica Sube una fotografía, primero que nada con Rayito, que sabíamos que por ahí ya no tenían la mejor relación ni de más Inclusive ya no se ven casi nunca juntos a todo esto Pues bueno, suben una fotografía en donde se les muestra con sus novias, en este caso pues bueno, con Rayito su esposa Grecia Y en la descripción dice Team Novias Altas, o sea, seguirían o seguiría burlándose acerca de su novia o el respectivo físico de su novia Y es que es una carrilla básicamente local entre los fanáticos de Luisito comunica Y Luisito comunica burlarse de la estatura más que nada de Luisito comunica Más que de la de, pues bueno, su novia actual En este caso creo que no es el Team Novias Altas, sino sería el Team Novios Chaparros, más bien ¿Ustedes qué piensan al respecto? Por otra parte también supimos que estuvo respondiendo al respecto en donde volvía a subir una fotografía Que se vestía de drag, haciendo alusión a que no tiene ningún problema con la feminidad Y todo lo demás que se le estuvo criticando o por lo que se le estuvo cancelando Él aceptó que se equivocó e inclusive públicamente estuvo pidiendo disculpas Y al respecto estuvo subiendo un video a su canal En donde básicamente parecía que se iba a disculpar públicamente en su canal Acerca de lo que había hecho Pero en realidad, pues bueno, se puso a ver los memes que le hacen al respecto Pues bueno, referente a todo lo que le rodea Pero bueno, ustedes déjenme en los comentarios qué piensan al respecto Y lo vamos a estar hablando Oigan, entre otras noticias, se vienen estrenos que posiblemente por ahí no se los esperaban Y la verdad es que yo no me los esperaba O básicamente ya tenía bastante rato que no sabía nada de Diana Estrada Que por ahí anunció que estaría estrenando su Rush Yourself Y el día de mañana lo tendremos ¿Será que hago una video reacción? ¿O será que no? Ustedes déjenmelo en los comentarios Van a decidir y ya veo ahí si hago una video reacción Agregándolo a un noticiero Porque para un video solo, pues no creo que dé mucho En este caso, pues bueno Sube un pedacito a lo que podremos ver en este Rush Yourself Y veamos, veamos Por la música y cuestiones de copyright Tuvimos que hacer un poquito diferente a la música Pero en este caso, algo que me llamó la atención de este adelanto Es que básicamente, pues bueno Podría ser también un ataque hacia zorrito Youtubero, sabíamos que se habían peleado hace algún tiempo atrás Y en este caso, pues bueno, pone algún modelo que en su pecho dice zorro Y como que una A entre la O y la A Si ustedes hacen el acercamiento ahí en casita Señora, señor bonito de casa En este caso, y como si fuera esta persona zorrito youtubero Que bueno, pues zorrito youtubero no tiene el cabello rubio teñido Pues hasta ahorita no Y en este caso, pues bueno Solo dice falta un día Gran estreno el día de mañana Ya tendremos que ver qué onda O qué es lo que esperamos al respecto de Lo que yo sé es que se le ha criticado a Diana Estrada Más que nada por su físico Y demás Pero en realidad otra cosa por la que se le haya atacado Que no sepa Entonces veremos de qué trata este Rush Yourself Y ajá, creo que tiene por ahí un conflicto con la mamá Bueno, esto vamos a ver qué onda después La verdad, pues que tenga mucha emoción por el estreno Sinceramente, pues así que tú digas ¡Eh! ¿Qué emoción? Pues la verdad no Pero bueno, vamos a estarlo viendo Y vamos a estar viendo a ver qué onda Oigan, y por otra parte Justamente hablando de Kuno Y antes de llegar a la nota caliente Que es lo que más me interesa Por ahí una cuenta de tiktokers Que en este caso, pues bueno Un grupo que se dedica a hacerle broma A algunos personajes famositos En este caso, pues bueno Decidieron hacerle una broma a Kuno A la cual, pues bueno Por ahí vamos a ver qué tal lo tomó Y de qué forma lo llegan a defender Veamos ¡Muy bien, la diversión! ¡Hola, la juega! Como todos saben A mí me encanta ridiculizar a la banda Y que queden bien pendejos ante todos Y uno de mis mayores logros Fue darle un pastelazo al pinche Kuno Pero ustedes no saben la historia que existe detrás Vean hoy con quién me tocó ¡Conmigo! Mi hermana lo contactó para una entrevista Y él sin dudarlo Le abrió las puertas de su casa Y como todos saben Le dimos un pastelazo ¡Feliz cumpleaños! Mi hermana sin tener ninguna culpa Fue linchada mediáticamente Insultos y amenazas Llenaron sus redes sociales Kuno la defendió públicamente Diciendo que nadie se merece ser humillado En redes sociales Y que él jamás sería partícipe De algo que le hiciera daño a otra persona Yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie Simplemente lo veo como un ser humano Que en su momento regaló muchísima diversión Y compartió muchísimos videos de desconocidos Que créeme, no cualquier artista lo hace Pues este es mi punto de vista Y cuando lo vea Le daré otro pastelazo Y es que en otro noticiero anterior Yo les había dicho Que extraño que ningún amigo tiktoker Se haya dedicado a defender a Kuno Pero por otra parte Hubo personas que estuvieron comentando Algo completamente, totalmente diferente A lo que se decía Y es que la cuenta Notas Jukilov Estuvo diciendo lo siguiente Yo vi el video ese de Morro Tirándole el miércoles A yo no sabía que Kuno Lo había apoyado de esa manera Ese tipo es un mal agradecido O inclusive habló mal de él E inclusive pues bueno Este tiktoker Como si estuviera Kuno Reaccionando del tiktoker y demás Nosotros no decimos O inclusive creo que la gente No ha dicho que Kuno Sea una mala persona O que sea una persona Por la cual en este caso Pues ya no se debería de ver su contenido Creo yo que es más la crítica Al respecto de que creo Que estuvo cobrando demasiado Por el saludo Pero a fin de cuentas Pues cada quien cobra Lo que quiere cobrar En realidad pues su personalidad A muchos les puede agradar A muchos otros No les puede agradar Creo que ya eso es como De cosa de gusto De cada quien Y nadie está obligado A ver el contenido Que no quieran ver En realidad A mí si no me gusta El contenido de Kuno Pues simplemente es un fa Lo pasamos así de rápido Y no pasa nada No entiendo el por qué La gente debería de atacar De esa forma Pero en este caso En este caso Creo que bueno pues Si tiene una responsabilidad social De medir el contenido Que muchas veces llega a subir Anteriormente yo ya he hablado Que inclusive ha tocado temas Como pues bueno Las relaciones íntimas Entre la familia Y cosas bastante fuertes Que no deberían de ser tomadas A burla Y que en este caso Pues bueno Si eres un líder de opinión Una figura pública Que tiene el poder De poder acceder A muchos teléfonos A muchas casas O a muchas personas Que lleguen a escuchar el mensaje Que tú estás lanzando Deberías de cuidar Por lo menos Lo que vas a decir Como diría nuestra mamá New Nuestra Pues sí Nuestra mami New Nuestra boca es un templo Hay que cuidar Lo que vamos a decir Porque eso pues bueno Estará hablando de ti A futuro Ustedes piensan al respecto Pues bueno Se lo dejo de ejemplo Por ahí Para algunos que hayan caído Y demás Y bueno Lo vamos a estar hablando Oigan Entre otras noticias Y ahora sí Llegando a la nota caliente Pues bueno Por ahí Muchos estuvieron Rumorando Que Kuno Podría estarse ahora sí Retirando de las redes sociales Porque había demostrado Como que no le habían afectado Las críticas Hasta el momento Porque estuvo publicando Esta madrugada Algo que nos dejó dudando Bastantes cosas Decía lo siguiente Definitivamente Mi más grande error Fue ser yo mismo Exponerme tanto Ser tan transparente Ser tan honesto Ser tan yo Me di al mundo Así Mi más grande miedo Se cumplió Que la gente Me odiara Por quien soy Ok Aquí hay una persona Que está comentando Al respecto Dice lo siguiente Solo sé más humilde Reconoce tu error E ignorancia A lo que te atacan Trata de ayudar A los demás Sé que no eres mala persona Pero a veces Haces cosas media raras Como eso de fumar La 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 Y eso Neta No es un buen ejemplo Solo cambia tu actitud No seas tan arrogante Ok Yo aquí Les voy a decir una cosa No creo que lo odien O por lo menos Bueno la gente que yo conozco Que ha lanzado críticas Al respecto a lo de Juno No creo que sea Por su forma de ser O por ser quien es Sino en realidad Por la arrogancia Que últimamente Ha estado mostrando Estos últimos días Y por la forma Y por la forma de comunicar Jack Si fuma Lo que fume Y demás Creo que ya es Un tema bastante dedicado Que creo que ya es Como cosa de cada quien Pero en este caso No se le estaba criticando O no se le estaba odiando Por su forma de ser Ya si él se quiere retirar De las redes sociales Pues ya sería su Pues decisión En este caso Termina diciendo Tuve que perderte Y odiarte Para amarme Haciendo referencia A su público Ustedes que piensan Déjenmelo en los comentarios Y vamos a estarlo hablando Y bueno Pues esto ha sido todo Por el video del día de hoy Mis Meta News No olviden suscribirse Y apretarle a la campanita Para que se enteren Cada vez que llegue a subir un video También no olviden Seguirme en todas mis redes sociales Que se las dejo En la cajita de la descripción Y obviamente pues Si les gustó el video Denle like Yo soy Iván Placens Y esto fue Es Meta Adiós Chau Chau